Chicos, hay una cosa que yo no había dado cuenta, bueno, además de que todavía tenemos un poquito de tiempo, así que tranquilos, que si se les fueron las pepas en la limonada, la alcanzan a colar. Tengamos en cuenta lo siguiente, resulta que en el promocional que nosotros tenemos en el comercial, a veces sale la cámara de juguete y yo creo que no la he enseñado. ¿Qué cosas, profes? Y esa es la primera figura que yo explico aquí, bueno, la que explico acá en Bogotá en los talleres, y generalmente eso. Un saludo a mi amigo Pedro Corredor, que no le gusta esta figura, pero a mí me gusta mucho, entonces la voy a compartir. ¿Qué pasa? A veces el profesor dictador, ¿no? Manda y enseña solo las figuras que a él le gustan, pero entonces cuando tú aprendas el lenguaje vas a hacer las figuras que te gusten a ti, no las que me gusten a mí. Entonces, ¿listo? Eso es solamente un mensaje, no es una imposición. Entonces, mire lo que vamos a hacer ahora. Vamos a convertir esto en una cámara de juguete y de paso vamos a ver otras figuras que hay por el camino. Entonces, mira, vamos a sacarle dos diagonales en valle. Esto va a ser así, suponiendo que yo quiero que mi cámara quede de color azul. Si la quisiera naranja, habría empezado por el otro lado, aunque en este caso no hay problema. Esta figura es muy sencilla, a mí me gusta mucho y fácil de memorizar. Entonces, mire, le sacamos dos diagonales a la hojita. Ahora vamos a llevar todas las esquinas al centro. ¿Listo? Profe, que ahí me quedó más bonita la camisa. Profe, que yo quisiera grabarme y hacer un video. ¡Listo! Si tú quieres y tienes la forma de mandarnos un video, te invito a que visites nuestro canal en YouTube. Se llama 80 papeles. Entras a la página www.youtube.com y luego pones 80 papeles y ahí vas a encontrar nuestros videos, nuestros cuentos y las cosas que hemos puesto aquí para que aprendas más figuras y conozcas el mundo del origen. Entonces, mira, hemos doblado todas las esquinas al centro. ¿Viste? Es muy sencillo. Ahora vamos a darle la vuelta. Es lo mismo que cuando uno hace el jueguito del pica pica o la manzanita del Perú. Tiene pasos similares, pero ahorita vamos a ver unas diferencias. Esa figura es muy simpática, ¿sabes? Porque inicialmente no fue pensada para hacer un juego. Esto nos sirvió para otra vez develar otro de los misterios osos del origami. Este misterio del origami consiste en lo siguiente. Resulta que cuando se inventó esta figura que vamos a ver ahorita, no se pensó para hacer un juego. Bueno, la cámara sí, pero vamos a hacer un paréntesis. Te voy a mostrar la otra figura que tú conoces que se hace con esto. Hasta aquí llega la cámara, hagamos una pausa y solo te voy a mostrar esto. Entonces, mira, este es el jueguito que tú conoces tradicionalmente como la manzanita del Perú, el pica pica o el saca piojos según el país. Y tú piensas que esto se hizo para jugar así, pero resulta que no. Esto inicialmente era un condimentero. Se ponía así en la mesa, casi cada chava sal, el azúcar, pimienta y la gente los acaba de ahí. Por eso hay países donde esto se llama el juego de la sal y la pimienta. Curioso eso, no lo sabías, ¿no? Entonces, bueno, vamos a devolvernos aquí hasta donde están estos cuadritos, donde se ven cuadrados y por esa cara vamos a volver a doblar al centro. Entonces recuerda que inicialmente doblamos las esquinas del centro, le dimos la vuelta y doblamos otra vez y luego por la cara donde quedaron los cuadrados. Y doblamos aquí, acá al centro otra vez y acá otra vez. ¿Listo? Entonces mira, para saber que lo tienes bien, te vas a fijar en lo siguiente. Por una cara tenemos dos capas de triángulos, por la otra tenemos unos rombitos con un bolsillo en la mitad y por ahí es por donde vamos a seguir. Y vamos a pasar por otra figura muy tradicional. Entonces mira, tú metes los dedos aquí y aquí y esto lo abres hacia arriba. No importa cuál hagas primero, lo que importa es que luego tiene que ser el que está al frente. Los otros dos no les haces esto. Mira, abres acá, a los lados y aplastas. Y aquí tenemos otra figura muy tradicional y muy antigua. Mira, esto representa un farol. Es quizá una de las figuras más antiguas del origami japonés. Mira, esta figura se hacía con este propósito. Mira, tú lo ponías contra otro papel y aquí podías escribir. La idea era representar con líneas sencillas pues la figura. Así que era tan importante que tú conocieras las cosas como que las hicieras. Pero bueno, vamos a seguir caminando hacia nuestra figura que es la cámara de juguete. Vamos ahora a darle la vuelta. Mira, por aquí. ¿Recuerdas el símbolo? Mira, tenemos ahora este tablero virtual. Qué buena imaginación tenemos aquí. Bueno, entonces fíjate lo que sigue ahora. Ya tenemos acá estas esquinas, ahora las vamos a abrir así. Mira, acá, acá y estas dos también. Van a volver a aparecer los cuadritos, pero por detrás debes procurar que esto no se desdoble. ¿Listo? Ahora mira, vamos a tomar las esquinas que están acá al centro. Abrimos para acá. Abrimos para acá. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Mira, no es ningún truco. La idea es usar este rombito y esta línea y volver a los valles. Esto cierra aquí al centro. Y acá también. De manera que aquí vamos a pasar por muchas figuras. Mira, para hacer la cámara solo nos faltó un paso, pero como te acuerdas, yo te he dicho muchas veces que esto es imaginación. Entonces vamos a bajar estas esquinas aquí. Mira, bajamos acá y bajamos acá. Y si tú lo miras por este lado, tantas cosas que me han dicho. Mira, hay niños que me han dicho, por ejemplo, profe, mira, lo que tienes ahí en tus manos es un pescado. Entonces le hacen el ojito acá. Oh. Hay niños que dicen, no, profe, lo que tú tienes ahí es un cohete. Mira, entonces vamos a despegar aquí desde la casa. Oh, Margot. Mentiras. Oh, my God. Entonces, bueno, ahí está el cohete también. Hay otras personas. Una vez un niño me dijo, muy convencido, profe, lo que tienes en la mano es un elefante. Bueno, tal vez estos serían los colmillos, ¿no? En fin, eso también es un trabajo de imaginación. Pero suponiendo que yo tengo un saco, lo que me gusta ver a mí en esto, acá no los pongo porque no me dejarían ver la camiseta. Los sacos de cuello de tortuga también son como este. Pero entonces, mira, si tú tienes un saco, entonces querrías tener el resto de la ropa, ¿verdad? Y si yo subo esto aquí, pues nos ha quedado un pantalón, mira. Pero hay niños que me han dicho otras cosas. Mira, me han dicho, profe, eso lo que parece es el Pac-Man. O parece una piraña. O parece también un frutero. O parece también una cosa que ojalá no le pongan a ninguno. En fin, puede parecer muchas cosas, pero para mí sería el pantalón. Y de aquí sale otra prenda de ropa. Que entonces consiste en lo siguiente. Yo no tengo que decirle nunca a la gente que es esto porque la gente cuando se ríe ya me doy cuenta de que se han dado cuenta. Valga la redundancia. Si yo abro esto acá y acá y me lo pongo acá encima, entonces ya tenemos otra prenda de ropa. Pero entonces hay que evitar hacer estas cosas porque si no, entonces después no se escriben. Señores de CNC, les agradecemos mucho su programa, pero por favor no enseñen cosas tendencias en él. Entonces, sí señor. Y más en Semana Santa. Entonces, pues perdónenme. Entonces, lo que tenemos ahora es esto. Va volviendo, poniéndonos serios otra vez. Qué seriedad, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a coger los brazos de esta figura y le vamos a cruzar uno sobre el otro. No mucho, ¿no? Solamente un poquito. Bueno, tampoco tan poquito. Más o menos por aquí. La esquina que te queda abajo la vas a doblar para arriba. La esquina que te queda arriba la doblas para abajo. Ah, que justo a tiempo ya le alcanzaron a sacar las pepas a la limonada. Ah, bueno, fantástico. Entonces, mira. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarte cómo funciona esta cámara de juguete. Aunque hay gente que me ha dicho otras cosas. Dicen, profe, ¿eso es una cámara? ¿Seguro? Eso más bien parece un paracaídas. O me han dicho, profe, lo que tú nos enseñaste fue un trompo. O, profe, lo que tú nos enseñaste fue un canasto. La respuesta más graciosa es que me han dicho, profe, lo que nos enseñaste es un inodoro. Entonces, aquí se sienta la persona. No, esto es una cámara de juguete. ¿Cómo funciona? Vea, la única vez que les voy a pedir silencio en su casa. Entonces, escuchen cómo suena el flash de la cámara. Uno oprime aquí y la cámara dispara. ¿Se acuerdan? Cuando salgo allá en el comercial, no te despegues de SNS, el canal de Néstor, gente. Entonces, aquí viene nuestra cámara juguete.